Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Desde la antigüedad, todo el mundo de la numerología, del simbolismo y demás, es un mundo estrechamente relacionado con todas las culturas, con todas las religiones, con ese mundo del más allá, con ese mundo de la magia. Quizá ese mundo del esoterismo y el ocultismo, que para la mayoría no da más de sí que eso, que simples cuentos y mitos, pero que quizá como podemos ver hoy, por ejemplo, aquí en Internet, que cualquier tema, sobre todo aquellos un poco misteriosos, están disfrazados con distintas mentiras, haciendo, digamos, el mismo efecto que aquella misma frase que decía Webers, esa mentira repetida mil veces que se convierte en verdad, quizá esa verdad rodeada de mil mentiras también. Bueno, es difícil distinguirla de las demás mentiras. Por eso, hay que ir viendo que quizás, si desde la antigüedad, todos los mismos signos, las mismas, digamos, atribuciones, los mismos números, si todo está señalado en todas las historias de la antigüedad, de uno u otro sitio y de una y otra época, es porque tiene que haber, digamos, un origen que sea, eso, algo más que un cuento, y del cual, ya digo, en esta serie que intento arrancar con este vídeo, pues intentaremos entre todos ir, digamos, descifrando de alguna manera. Ya os digo que, por distintos motivos, quería que llegara este día, pues hacer un vídeo relacionado con este 21 de junio, este día del solsticio, este día mayor del año, que, bueno, según las fuentes, viene precedido del día más feliz del año, al igual que os mencioné que había estudios sobre el día más triste del año, pues, bueno, el 20 de junio ha sido el día más feliz del año, según dicen las encuestas esas y los informes que hacen. Bien, pues, el día 21 de junio, bueno, si no es el día más feliz, seguramente que sí es, quizás, el más señalado del año para Macapeta, porque es el cumpleaños de Macapeta. Por eso os digo que quería hacer, digamos, un vídeo relacionado con este tema, del solsticio y demás, un tema asociado con numerosas historias, desde dioses a constelaciones y estrellas, el mundo de la numerología, la astrología, bueno, el mundo del zodiaco, distintas historias y leyendas que nos muestran todo lo que hay relacionado con este tema. Pero es que daros cuenta que, además, en todos los sitios que hay leyendas relacionadas con los solsticios, además hay monumentos que, digamos, tienen unos comportamientos raros siempre de que llega el solsticio, desde monumentos que justo el día del solsticio se iluminan, simplemente ese día en el año, porque tienen una especie de túnel y el único, digamos, día del año que hay que llegan al fondo es ese, o la inclinación que tiene el sol al salir, hasta monumentos que ese mismo día del año, curiosamente, hacen una sombra que dibuja una extraña forma, simplemente ese día del año, o sea, es un mundo fantástico asociado, digamos, a este 21 de junio, ya sabéis, el cumpleaños de Macapeta. Pero es que ya os digo, también estas semanas estaba pensando, pues, de que llegara el número de suscriptores que ahora mismo hay, bueno, ya habrán pasado unos poquitos, 144.000, pues también tenía que hacer, digamos, un vídeo relacionado con ese tema, porque también es un número, digamos, relacionado con todo el mundo de eso, del esoterismo y el ocultismo, por decirlo de alguna manera. Estos 144.000, bueno, están, digamos, reflejados en el libro del Apocalipsis, como esos 144.000, bueno, despiertos, ascendidos, sellados, o sea, según las interpretaciones, según los nombres, según... Pero esos 144.000 que formarían el nuevo mundo, la nueva tierra, o la nueva Jerusalén, ya sabéis. Todo este mundo, ya os digo, que está estrechamente relacionado a ese libro del Apocalipsis, en el que, bueno, aparecen esos 144 metros de esos muros, con esas doce puertas. Esto es el mundo del doce, ya sabéis, las historias del doce, Jesús y los doce apóstoles, Hércules y sus doce trabajos, incluso Odiseo y sus doce naves, o sus doce compañeros. Todo este mundo, ya sabéis que es, digamos, un mundo fantástico, un mundo reflejado en todas las historias de la antigüedad, y que nos puede ir llevando, ya digo, paso a paso, a toda... al posible significado, o algunos posibles significados de todo este mundillo, que para mí es muy interesante y, bueno, y además de interesante, quizá importante. Por ejemplo, daros cuenta que, ya digo, en este libro del Apocalipsis, de la tradición cristiana, aparecen estos 144.000 reflejados de una forma, pero, por ejemplo, si nos vamos al Evangelio prohibido de Judas, por decirlo de alguna manera, uno de estos Evangelios gnósticos, en los que, si bien quizá no aparezcan esos 144.000, si aparece quizá el mismo reflejo de la misma historia, con ese par de 72, 72 y 72, 72 luminarias y 72 reones, con el padre, con el generador. Ya sabéis, son distintas historias, pero quizá todas nos reflejan lo mismo. Al igual que, ya os digo, este 21 de junio, curiosamente, en ese zodíaco de 12, bueno, de 12 signos de toda la vida, por decirlo de alguna manera, al menos de esta reciente historia, pues el 21 de junio siempre era el primer día, digamos, de Géminis. Curiosamente, es el único día de que se conoció estos años de atrás, bueno, todas las antiguas historias también que hay sobre que no hay 12, sino 13 signos del zodíaco, este ofiuco, pues curiosamente, al meter ofiuco en el zodíaco, el único día que no cambiaba sus signos zodiacales es este, el 21 de junio, el día del sorticio. Ya sabéis, muchachos, coincidencias, o sea, esas dos partes que separan quizá esos 72 y esos 72, que los podemos entender de muchas formas, ya sabéis, quizá esos 72 y esos 72 relacionados también pueden estar con constelaciones y estrellas, ¿por qué no? Con esas luminarias que nos alumbran de una u otra forma y con esos eones, o sea, las luminarias y los eones, lo primero que se construyó, de que se construyó, digamos, nuestro mundo, nuestra tierra, estos primeros seres que los podemos catalogar como dioses o como astros, ya sabéis, muchachos, que todo el mundo de la astrología, la astronomía, la magia, la religión, todo es lo mismo. Bueno, a muchos niveles, por ejemplo, como la cabala, o sea, hay libros que nos reflejan que todo está relacionado, todo está relacionado, ya digo. Podemos entender como ese yin yang, esa parte que separa el invierno y el verano, esa parte que separa lo blanco y lo negro, la luz de la oscuridad, quizá, ya digo, como esos 72 nombres de Dios, al igual que hay esos 72 eones y esas 72 luminarias, también nos pueden reflejar que al igual que hay 72 nombres de Dios, hay 72 nombres del diablo, hay 72 nombres de luz y 72 nombres de oscuridad. Curiosamente, incluso si nos vamos a la ciencia de hoy en día, podemos ver que el número 12, o sea, el número 12 de la secuencia de Fibonacci, que es, ya sabéis, está todo relacionado, la proporción áurea, el código divino, por decirlo de alguna manera, el número 12, o sea, es el 144, arranca con el 0, 1, 1, 2, pues, el número 12 es el 144, 12 por 12, 144, o sea, todo este mundillo es, no sé, es como si siempre nos reflejara los mismos números, los mismos símbolos, todo tiene que tener un significado mucho más allá, ya digo, de esos cuentos que hay, bueno, reflejados hoy en día, y que unos no los visten de pajaritos fritos, otros de pececitos a la plancha, pero no dejan de ser historias que al final tienen, ya digo, un origen, un origen que quizá entre todos podamos ir, digamos, descifrando de alguna manera. Con este vídeo, ya digo, he querido dar unos apuntillos, para que veáis que todo está relacionado, por ejemplo, el número 48, que es los años que cumplo hoy, nací el 21 de junio del 68, es el 12, o sea, en la numerología sería 4 y 8, que serían 12, ese 12 que a la final se convierte en un 3, que digamos que es el número que me identifica de alguna forma. En realidad, mi numerología me identifica como un 33, un número maestro, ese mismo número, digamos, de la muerte de Cristo, por decirlo de alguna manera. Ya os dije, digamos, en algún capítulo de estos, bueno, en el último vídeo me parece que he hecho, que he subido en el canal, os dije que, bueno, durante más de 20 años me he estado, digamos, despertando a la misma hora. O sea, a las 3.33 tenía el despertador puesto, pero es que, además, es que prácticamente no me tocaba casi ningún día, era como si ya el despertador lo tienes en el cuerpo, o sea, todos los días, todos los días, pues, y me durmiera antes, por la noche, me durmiera después, o sea, tanto la noche que había dormido muy bien, y había dormido, por ejemplo, 3 horas o 3 horas y media, que era lo máximo que dormía, porque antes de las 12 casi nunca me acostaba, y ya sabéis, a las 3.33 me levantaba. Pues ese número 3.33 está estrechamente relacionado, ya sabéis, con la numerología. Para muchos es esa hora bruja, esa hora del diablo, en la que, digamos, los espíritus, los diablos, o incluso los dioses y demás seres, digamos, paranormales, están, digamos, más en profunda conexión con nosotros. Pero, bueno, para la ciencia oficial todo esto, bueno, es más de cosas de psicología, de psiquiatría y demás. En realidad, daros cuenta que quizá todo está relacionado. Ese 3.33 es justamente, digamos, las antípodas en el horario de esas tres, las tres de la tarde, que fueron cuando supuestamente murió Jesús, Cristo, cuando lo crucificaron, cuando murió, supuestamente, según algunas historias, pues eran las tres. O sea, ese, las tres de esos 33 años, pues su homólogo sería las 3.33 de la mañana. O sea, como ese Gin y Jan, o como esos Géminis también que os he comentado. O sea, son todas historias relacionadas. Esos números maestros como el 33, atribuido a Cristo, algunos personajes famosos de la antigüedad que, bueno, que murieron también. Curiosamente, en su historia cuenta que murieron también a los 33 años, después de ser, bueno, grandes nombres, por decirlo de alguna manera. Todo, ya digo, son apuntillos que os estoy dando hoy, para ver que, quizás, todo está relacionado. Todo en el mundo del ocultismo, del esoterismo, ese mundo del más allá, tiene un significado, quizás, mucho más importante de lo que, para la mayoría, es, bueno, este mundillo que nos ponen delante de los ojos todos los días, este mundo del materialismo. Quizás ese mundo del espíritu, del alma, de lo que somos en realidad, sea mucho más importante que este mundo, digamos, del materialismo, que nos lo pintan con colores todos los días distintos, con formas todos los días distintas, con sonidos todos los días distintos, pero que, en realidad, vemos que ninguno nos satisface, porque de todos nos cansamos. Quizás de que algo es irreal, es artificial, es imposible que, por decirlo de alguna manera, un amor artificial, un amor a un robot, no sería una cosa, digamos, que pudiera durar siempre. Sin embargo, de que encontremos ese auténtico amor del espíritu, ese auténtico ser que somos espiritual, quizás así estemos saciados. Bueno, ya os digo, muchachos, que aquí he dado algunos apuntillos, sobre todo este mundillo, sobre todo este lado oscuro de la realidad. Y, bueno, a ver si vamos haciendo unos con... Bueno, si vamos entre vosotros a ir haciendo sugerencias, vamos tocando temas, a ver si podemos ir enlazándolos bien unos con otros, para, ya digo, para entre todos ir aclarando si todo esto es simplemente fantasía, o, bueno, si quizás, como ya os digo, como esa secuencia de Fibonacci, la casualidad diga que hay muchas cosas que creemos que son fantasía, pero que, en realidad, la ciencia más puntual de hoy en día, la ciencia más avanzada de hoy en día, va diciendo que, bueno, quizás todos los cuentos de la antigüedad tengan que ver con lo que es, la realidad de lo que somos y de lo que quizás podemos llegar a ser. Ya sabéis, muchachos, ya hemos echado un ratillo y lo que os digo siempre, que somos unos, que sois otros dos.